Ahora hay un dato que es inexplicable Este tipo, está bien, eran tiempos más difíciles para viajar Pero este tipo no viajó nunca a Francia a visitarlo a Saer Y Saer era capaz, yo dicen que hasta ofrecía los pasajes Este... Sí, no, mil veces me dijo Dale con traje Vos no conocés a Petrucciani Me suena pero no... Michel Petrucciani Sí Vos lo viste alguna vez? No, no Petrucciani, no, yo voy a contar un chiste Sí, sí, sí Ese fue un chiste bueno Petrucciani, un famoso pianista francés de jazz Pero tenía una enfermedad, murió hace unos cuantos años Bastante joven Que tenía esta estatura Y la contrahecho, además Era deforme Era deforme, era realmente un caso así terrible Además, verlos cuando los llevan, para no caminar Los llevan en brazos, los pasé el talón al piano Y además era un gran, Petrucciani era un gran don Juan Eso era lo insólito Tenía éxito con las mujeres No parecía Y entonces, una vez que me habla Saer Me dice, ché, ¿cuándo va a venir? Y enfrente del departamento del... Estaba el Petit Journal Que es uno de los tantos clubes de jazz de París Me he conocido, Petit Journal No van estrellas, pero hay mucho movimiento Y entonces me dice, ché, vení Y dice, justamente acá A mí me gusta el jazz Me dice, acá enfrente está Hay un club de jazz, viste El otro día, más o menos, estaba Petrucciani En la vereda, me dice Y conversando Dice, vení Antes que se convierta en príncipe No podía ser un tipo tan horrible Así, pobre tipo Antes que lo besa Solamente un príncipe Lo besa en la rana Y se termina de convertir en un príncipe No, pero está bueno hablar de Saer con Bob Yo sé que a vos por ahí te jode Porque te ponen en un lugar de protagonismo Que no te... Claro, no, no, no Pero bueno El papel de viuda No, pero no el papel de viuda Es sacar, es sacar Es traer algunas historias de Saer Que a los que lo leímos Es cierto Hay un esnovismo hoy con Saer Hay un gran esnovismo Ayer lo decía una chica, no sé, en Twitter Uy, ahora son todos saereanos Una escritora de Santa Pesina No, no, pero lo decía como diciendo Uy, ahora lo descubren a Saer Ahora todos están enamorados de Saer Y no está mal que se vaya enamorando más gente de Saer Y no está mal que vayamos convirtiéndolo en tradición a Saer Lo que pasa es que es cierto Saer formaba parte de un club de culto Que entonces cuando se empieza a masificar Y otra gente lo empieza a molestar Ah, claro, sí, sí Uy, ya A mí me gustó primero Claro, a mí me gustaba Saer cuando de verdad nos gustaba poco ¿Pasó con la espineta? Cuando murió Claro, a mí me pasa eso Claro Por eso no quiero caer en eso No, pero por eso digo Me causó gracia eso Porque digo, mirá, ahora están los saereanos de la primera época Que empiezan a molestarse con los advenenitos Claro, con los que recién llegados Uy, ahora los recién llegados Y a mí me parece De hecho, Pablo Ricci Pablo, que fue un estudioso de la obra de Saer Y hizo su maestría con la obra de Saer Creo que en Flaxo Y Paulo Hizo una reconstrucción muy interesante Y además en la gestión en cultura Hizo el camino de Saer O en todo caso la obra de Saer Sí, el furaño de Saer El año saereano Que fue el año del décimo aniversario Fue de la muerte de Saer Bueno Digo, se hizo un trabajo de recuperación Que a mí me parece que Que merecía Saer desde el Estado Digamos Que el Estado El reconocimiento El reconocimiento El reconocimiento para apropiarse Digo, uno va a cualquier lugar de Europa Y, qué sé yo Uno va incluso a Río de Janeiro Y se encuentra con una estatua De Vinicio de Morales Y vos ahora vas a Buenos Aires Y te encontrás con la imagen No sé, de Borges De Tato Bore Digo, Saer es nuestro patrimonio Nosotros teníamos una especie de desprecio Por nuestra edad Mirá, te voy a decir un término que es jodido Pero porque es ideológicamente mal interpretable Con nuestra identidad Y Saer es nuestra identidad Pero es nuestra identidad Sí, él la transmitió, digamos Por eso, digo Y hablar con vos no es hablar con cualquiera Porque hablar con un tipo que lo conoció Desde el lugar más Más alejado de la De la estelaridad Entonces eso está bueno O sea Porque después a Saer lo hicieron en 60 notas Y ya era un personaje Entonces Sí Vos lo esperabas en la puerta Yo me acuerdo Pero vamos hinchando Otra vez Con la entrevista Yo tengo un recuerdo muy lindo De una entrevista que hice Que no está grabada Y si está grabada alguien Que la recupere Que no la hice yo La empecé yo Pero la terminaron ustedes Que fue antes de que Saer Diera una charla Creo que fue una de las últimas charlas En una bienal Me lo traen al estudio Y estás Vos Jorge Ricci Jorge Conti Beceiro En el final de un programa mío Que es un viernes Y nunca encontré esa grabación Que para mí Perdón Pero esa grabación Era un programa mío En el que vos hacías La última media hora Como siempre Ah sí Y cayeron ellos Porque Lo traen a Saer Para que yo le haga una entrevista Y termina convirtiéndose En una charla de amigo En la que Jorge Ricci Vos Este Jorge Conti Estaba Beceiro Me acuerdo también No sé si no estaba Alguno de la universidad Que era el que lo tramitaba ahí Y se arma una conversación Al aire En el T10 Que dura 40 minutos Y que yo me quedé escuchando Porque en realidad Ustedes se pusieron a hablar No porque Ya no Dejaste hablar No es que no existía Yo no tenía nada que ver Con eso Si era una charla de amigote Que se estaba Y vos sabés que yo Nunca pude encontrar Esa grabación Y eso se grabó No sé si se grabó Pero supongo que debe estar En algún Yo digo Debe estar en algún registro Alguien lo va a encontrar Alguna vez A Salvador O quizás lo tiraron Como se acuerda Probablemente Probablemente aparezca En algún container En algún container Que hoy hubiese sido grabado Hoy hubiese sido grabado Además hubiese sido grabado Por celebridades Y en ese momento No Y la verdad que yo siempre digo Pucha Ese momento Fue un momento glorioso No porque tuviera yo Porque yo repito Yo lo presenté Y enseguida Jorge Ricci Y Conti Empezaron a hablar Y vos te metiste Y era Y bueno Nada Digo yo fui testigo así De un agujito chiquitito Presencial De una De una parte De una parte De la historia De Santa Fe Y es muy importante Que vos no te quites Ese Porque también Eso es una parte ¿Qué decía Sar de vos Como saxofonista? Pará Vos acá te estás colgando De algo No Roberto sí Vos que Ahora sos Sos parte De esta historia Victoria Yo te dije La cosa chiquitita Lo que digo ¿Qué decía Sar de vos Como saxofonista? No No decía nada Por suerte No Claro A mí me pasó Una cosa graciosa El otro día Porque yo Yo he recibido Japoneses Francesas Este Norteamericanos Este Y la última fue Mexicanos Este Para hablar de Sar Sí Entonces yo le explicaba recién Anteayer Este muchacho Este Que me habló Para hacer una nota Y a la cual le pido disculpas Porque al final La terminé haciendo Él explicaba Mira Una cosa es hablar Con una botella de vino Y charlar Que no uno puede hablar Pero después salir En un medio Para Un aniversario Muy formal Este Vino un madrileño Un joven madrileño Entonces nos juntamos Este Y Me pregunté Y qué música Escuchaba Mirá Digo Yo no escuchaba todo En su época joven En la época de Astor Piazzolla De Yo Gilberto Este Y Pero ahora no escuchaba nada más que Música Música clásica Y por supuesto flamenco El vago Me miró así ¿Cómo flamenco? Sí, sí Él iba Viajaba a España Iba a los lugares Donde lo llevábamos Y entendía Parece Porque yo no entiendo nada Bueno, me había encontrado con otro estudioso flamenco No podía creerlo Era un saeriano Un saeriano de España Que era Que era su pasión Ahí era el flamenco Y descubría que Que su ídolo Era su música favorita Empezó a ponerme cosas de flamenco Agarró el teléfono Y decía ¿Vos escuchaste esto? Me mató Me mató Con el flamenco Pues me hizo mucha gracia Bien podría fabular Y armar historias Una generación Ya se da por cierto Si no le haces daño a nadie La mentira ¿Qué daño puede hacer? Al contrario Exacto Ese día fue Ese día fue Ese día fue El día de la bienal En septiembre del 2002 Mirá Pablo con pelo Mirá Jorge Conti Me dice Lucho Que no hay registro De esa nota Bueno Esa nota Antes de esa presentación Todos ustedes Que habrán ido caminando O en un auto Que se yo Se habrán ido todos juntos En dos autos Antes estuvieron en el ET10 En el programa que hacíamos nosotros Que yo no sé si era El 4 a 7 No sé cuál era Pero en el 2002 Y estuvieron Jorge Jorge Ricci Pablo Bueno Saerbos Y ese día fue Exactamente ese día fue Que se fueron todos Juntos a la entrevista ¿Está filmado? En la entrevista Él sí Lo que no está Es lo que hicieron antes Que fue ir al ET10 A charlar un rato Ah Eso Eso es en la bienal Claro Y antes de la bienal Pasaron por la radio Que lo debe haber llevado Barleta Y ustedes estaban ahí Todos Como una muchachada Sí Y nada Y fue la No fui a la bienal Aquella vez Sí Sí me acuerdo No Yo me acuerdo No Yo no quiero ir Yo te espero en casa Te espero en casa Me pasan a buscar Iban a tomar un vino Sí Yo me acuerdo una vez Que yo era muy pendejo Y fui a Estaba con Vossel Fui a un festival ¿Te acuerdas el festival de cine Que se hacía acá en Luz y Fuerza? El festival Oh Es histórico Organizaban los Se llamaba el festival Pro Arte Pro Arte Que organizaban Pedrito Deré Y este María Celia Costa María Celia Costa Toda la organización de Pro Arte Estaba este chico que después Gato José María Gato Bueno Y estaba hablando Había una charla sobre Sobre guión Claro Fue una vez que lo hicieron Con Sí Y había una charla sobre guión Que había venido Filippelli Sí Estaban hablando sobre guión Y aparece Yo estaba sentado Éramos pocos Habíamos sido 15 Yo era un pendejo 18 años Y iba al festival Iba a todos los lugares Que había charlas Y en un momento Me doy vuelta así Empieza a hablar este tipo Y empieza a hacer preguntas Incomodarlos a los ¿Sabes? No Bueno Yo no sabía Quién era saber Ah Era el Entonces Viste Se reían los que estaban ahí Con complicidad Claro Y yo no sabía Quién era el tipo Que estaba al lado Y los provocaba Ustedes Estaban hablando Por sentado Que el guión No sé qué cosa Y no Bueno Juan José Pero bla bla Y era ya El que había estado Seguramente acá De manera casual Estaba hablando En el año 83 84 Sí Yo me acuerdo Una vez que vino Sí Sí Para un Coincidió con un Bueno Y el tipo Los provocaba Y fue a provocarlo A romper Digamos A molestarlo Fue a reírse un rato De ellos Supongo Y mirá vos Después ¿Quién era el que hablaba? O era una mesa Era Filipelli Y había otra gente Que eran todos guionistas Y estaban hablando Sobre el guión Y el turco Se sienta Que yo me imagino Que debe haber sido Parte de su personalidad Era parte Pero ahí Había complicidad Complicidad Pero por una complicidad Que los demás Ignorábamos O por lo menos Yo ignoraba Porque era Sá El que estaba Provocándolo ¿Me entendés? Y ahí Eh pero ustedes Porque Y los desacreditaba Como guionistas Que los libros Me acuerdo de una frase Que dijo Que yo dije No puedo decirle esto Que dijo Los guionistas Destruyen los libros Dice Ustedes Son ¿Cómo fue que dijo? Son como No sé si Prostituyen los libros O algo por el estilo No hay que darle Que el guion Que el guionista Se cargue de escribir Su propio guion Que no agarre Un libro de otro Y lo destruya Que es un poco Lo que decía Y que yo me acuerdo Que se reían entre ellos Pero claro Lo que estábamos ahí No sabíamos ¿Quién carajo era este tipo? Y era Sá Y era Sá Después me di cuenta Es cierto Los guionistas Destruyen los libros Eso es